Hoy quiero ser feliz Alguien me robó tu amor No sé qué está pasando He vuelto a sonreír Jugando a tu lado El cielo conseguí Sueño que estoy volando Si tú no vienes Alguien ha borrado el sol Si no me sientes Alguien me robó tu amor No sé qué está pasando Si tú no vienes Alguien ha borrado el sol Si no me sientes Alguien me robó tu amor Si tú no vienes Todo tiene otro favor Si no me sientes Es que cometí un error No sé lo que hice ayer Ni lo que está pasando Hoy quiero ser feliz El sol brilló a mi lado Si tú no vienes Alguien ha borrado el sol Si no me sientes Es que prometí un error Hoy quiero ser feliz Sopla el sol Sopla el sol Sopla el viento a mi lado El sol brilla sin fin Si no me sientes Alguien me robó tu amor Si tú no vienes Alguien me robó tu amor Todo tiene otro color Si no me sientes Es que cometí un error Si tú no vienes Alguien ha borrado el sol Si no me sientes Alguien me robó tu amor Si tú no vienes Todo tiene otro color Todo tiene otro color Alguien me robó tu amor Si tú no vienes Todo tiene otro color ¡Vamos!